Muy buenas noches, finaliza la semana y lo hace con la llegada del drama sacro Jesús de Nazaret a Jumilla. Esta noche y mañana se representa en el Teatro Vico del municipio del Altiplano, que como saben es la tierra del compositor Roque Baños, pieza clave de esta obra producida por la Ocam. Hablamos también esta noche de la importante cita que estos días acoge la Universidad Católica sobre prevención de lesiones deportivas. Hay mucho que contar, así que comenzamos. El ámbito universitario y el mundo de la medicina del deporte se dan la mano en el tercer Congreso Internacional de Prevención de Lesiones Deportivas y las vigésimo cuartas Jornadas Nacionales de Traumatología del Deporte. Un encuentro que hasta mañana acoge la Ocam y que reúne a expertos del más alto nivel. Entre los ponentes de esta mañana, Fabio Pigozzi, presidente de la Federación Internacional de Medicina del Deporte y doctor Honoris Causa por la Ocam, que ha asegurado en su conferencia que el número de deportistas fallecidos por muerte súbita ha descendido en los últimos años. Sus nombres suenan con fuerza en el ámbito de la medicina deportiva de nuestro país. Son grandes conocedores de tratamientos, diagnóstico y medidas preventivas en el mundo del deporte. Estos días se reúnen en la Ocam en el marco del tercer Congreso Internacional de Prevención de Lesiones Deportivas y las Jornadas Nacionales de Traumatología del Deporte que celebran su vigésimo cuarta edición. Entre los expertos presentes en el campus de los Jerónimos, el doctor Fabio Pigozzi, presidente de la Federación Internacional de Medicina del Deporte y doctor Honoris Causa por la Ocam, que ha hablado de los conceptos actuales de prevención del deporte. Cuando hablamos de prevención, no solo nos referimos a la prevención de trastornos agudos, que son los más comunes, sino también a los que afectan a cualquier atleta que está sano. Por esta razón se hace hincapié en la importancia del examen físico, no solo para centrarse en una disminución de la mortalidad prematura, sino también para establecer un diagnóstico precoz de muchas patologías con un coste social importante, no solo en términos de mortalidad, también cuando hablamos de morbilidad. En los programas de prevención de la Federación Española de Fútbol se ha detenido Elena Herrero, jefa de los servicios médicos de este organismo. Entre los aspectos destacados por la doctora en su ponencia en el Templo del Monasterio de los Jerónimos, el que cada vez las lesiones aparecen a edades más tempranas. Los más jóvenes hoy en día tienen unos calendarios de competición muy exigentes, como si fueran profesionales. Se está jugando con respecto al pasado, se está jugando en muchos terrenos de césped artificial, que no siempre, por desgracia, están mantenidos en las condiciones ideales. También ha recordado la jefa de los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol la importancia de un buen programa de calentamiento y estiramientos antes y después de la competición, algo que puede reducir hasta en un 50% el riesgo de lesión. En tres jornadas se desarrolla este importante encuentro en el campus de los Jerónimos. Ayer fue el acto de apertura de una cita ya consolidada que cuenta con un intenso y completo programa. El Templo del Monasterio de los Jerónimos ha sido el escenario de la apertura oficial del III Congreso Internacional de Prevención de Lesiones Deportivas y de las Jornadas Nacionales de Traumatología del Deporte, que celebran su vigésimo cuarta edición. Una vez más, la UCAM es pionera en materia deportiva, en este caso como es la traumatología. Yo creo que es un congreso importantísimo por la cantidad de personas que están en este congreso, no solamente de España, sino como decía el doctor de gente también de fuera de nuestro país. La satisfacción es que hay cerca de 500 personas que han acudido entre alumnos de la universidad, exalumnos ya profesionales que han venido de toda España, y compañeros de todas las especialidades, medicina, fisioterapia, enfermería, ciencias del deporte, que hacen que Murcia sea el centro español de prevención de lesiones. Punto de encuentro de representantes de todos los sectores implicados en la prevención de las afecciones o problemas derivados de la actividad física o de la alta competición. Cada vez mejora los contenidos en cuanto a temas y fundamentalmente en cuanto a ponentes tanto de nivel nacional como internacional, en un aspecto que desde la medicina y el deporte consideramos que es verdaderamente primordial, que es la prevención de la lesión, porque cuando ya ha sucedido la lesión, el recorrido que tenemos que hacer con el deportista es mucho más costoso y mucho más insatisfactorio. Para nosotros la prevención de las lesiones es fundamental. Un ámbito de trabajo en el que no solo es importante presentar novedades o exponer trabajos científicos. Lo importante es llegar a la sociedad. Todos estos consejos, el deporte de élite, el deporte de intensidad, es muy interesante, es muy importante y nosotros estamos para ayudar. Pero lo importante realmente es el efecto social de la actividad física, de la salud, de lo que representa la actividad física y que estos mensajes también le lleguen a la población. Llegar a la ciudadanía a través de congresos y jornadas como estas, que además de ponencias, mesas redondas y talleres, también cuentan con una muestra en el claustro de la universidad. Una exposición en la que distintas entidades y organismos dedicados a la materia dan a conocer su actividad. Pues son muchos los expertos que estos días se reúnen en el AUCAM para abordar el tema de la prevención de lesiones deportivas desde múltiples perspectivas. Entre estos profesionales de prestigio nacional e internacional, el fisioterapeuta y readaptador del Real Madrid. En el Centro de Alto Rendimiento del UCAN Sport Center, ofreció ayer por la tarde un taller de tratamiento fisioterapéutico donde dio las claves para poder evitar las lesiones musculares. Prevenir al 100% y tener la certeza de que no se van a lesionar es muy complicado. Hay que medir mucho, hay que controlar mucho las cargas, hay que controlar mucho el tiempo de exposición a partidos, por ejemplo, y determinar quiénes son los jugadores que tienen más riesgo y quiénes no, por supuesto. Lógicamente una preparación previa es fundamental, una alimentación es fundamental, un descanso es fundamental, una buena recuperación entre partidos es fundamental, hay muchos factores, pero el factor de edad, el factor de tener algún antecedente de eso muscular y sobre todo el factor de fuerza muscular, como cómo ese músculo trabaja, es la clave. Pues mañana sábado será la última jornada de este congreso en el que está previsto la presencia de Pedro Guillén, decano honorario del grado de Medicina de la UCAM. La conferencia de clausura será impartida por Raquel Blasco, investigadora y profesora de la Universidad de Valladolid, y en ella hablará sobre fatiga muscular, prevención y tratamiento farmacológico, así como de ayudas ergogénicas. Y seguimos con más cosas, tras su éxito rotundo en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, el drama sacro Jesús de Nazaret ha llegado esta noche al teatro obico de Jumilla, como decimos, esta noche de viernes y mañana sábado se llevará a cabo la representación que ya han visto más de 1.600 espectadores. La maestría del compositor jumillano Roque Baños, una espectacular puesta en escena y la inmejorable interpretación de músicos, cantantes y actores, elementos que hacen del drama sacro Jesús de Nazaret un espectáculo sin precedentes. Una obra de Alfredo Santos con música de Julián y Eugenio Santos, producida por la UCAM, que tuvo una excepcional puesta de largo en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Estreno mundial del drama sacro al que asistieron más de 1.600 espectadores y que puso el broche de oro al trabajo intenso que durante meses han realizado las casi 200 personas que forman parte del equipo. La música en directo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Murcia ensalzó la recreación de la vida de Jesús, esta vez a través de los ojos de Judas. Noche especial y mágica gracias a la representación de esta obra que llegue esta noche y mañana sábado al Teatro Vico de Jumilla. El lunes les ofreceremos todas las imágenes del estreno del drama sacro Jesús de Nazaret en Jumilla, lugar donde nacieron sus creadores Julián y Alfredo Santos. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Se quedan ahora con los deportes de la mano, un viernes más de Fernando Carreño y Felipe Meseguer. Nosotros nos vemos de nuevo el lunes a la misma hora aquí en Popular Televisión. Que pasen una feliz noche y un gran fin de semana.